Actualmente existen unas lacas que usan los podólogos para poder eliminar el hongo de las uñas y hoy te voy a decir cuáles son. Bienvenidos, soy el Dr. Alejandro Bautista y en el video de hoy te voy a hablar del tratamiento definitivo que existe en estos momentos para poder eliminar totalmente los hongos de las uñas y además te voy a dar un tip adicional que si lo agregas al tratamiento va a poder erradicar esta infección que te ha acompañado por tantos años para que no la vuelvas a tener nunca. Primero para hacerte un resumen debes recordar que la infección por hongos en las uñas se conoce como onicomicosis esta es una infección que afecta comúnmente a los adultos y en menor proporción a los niños es de difícil tratamiento y su causa principal son los hongos entre ellos encontramos los dermatofitos como estás viendo por la pantalla y las levaduras la tan conocida cándida además esta infección siempre va a afectar las uñas a nivel de las manos y más comúnmente en los pies y generalmente afecta siempre al primer dedo esta infección siempre tiende a acompañarse en un 30% de los casos de infección en la ingle lo que conocemos como una tiña inguinal además siempre el tratamiento cuando te lo vayan a iniciar puede ser a nivel oral o puede ser tópico todo dependiendo de varios factores por ejemplo la edad la cantidad de uñas que estén afectadas o la parte de la uña que esté afectada o simplemente si tienes o no un engrosamiento de la uña es por eso que últimamente ya no se están usando tanto las cremas los ungüentos o las soluciones para la infección por el hongo en las uñas debido a que ellos no tienen un gran efecto para penetrar la parte de la uña que se llama lámina ungueal lo cual sí se logró con la aplicación de las lacas o esmaltes que han sido un gran avance a nivel farmacéutico para el tratamiento de la onicomicosis ya que estos se van a aplicar, se van a liberar de forma sostenida, lenta con el pasar de los días durante mucho tiempo haciendo que el tratamiento sea mucho más efectivo y elimine rápidamente la infección dentro de ellos encontramos los más comunes que son la ciclopirotsolamina y la morolfina aunque recientemente se ha usado bastante el tolnaftato el cual es un medicamento que ha dado grandes resultados especialmente para eliminar este tipo de infecciones ah y si quieres que te haga un vídeo específico de la utilidad de cada uno de estos medicamentos para eliminar otro tipo de infecciones, házmelo saber con tu comentario pero antes de que salgas corriendo a la farmacia a comprar alguna de estas lacas que te acabo de mencionar primero tienes que hacerle algo a tus uñas para que el tratamiento funcione de forma correcta entonces vas a coger agua tibia para que puedas sumergir ahí las uñas afectadas y a esa agua tibia le vas a agregar media taza de sulfato de magnesio o sal de Epsom hay personas que también le pueden agregar vinagre, puedes coger media tacita mientras que tú no tengas alergia a alguno de estos componentes lo puedes hacer sin ningún problema pasados 10 o 20 minutos vas a retirar y vas a secar siempre trata de usar una toalla diferente a la que usas para limpiarte el cuerpo y una vez hayas secado tienes que limar cuando limes hazlo con poca presión y siempre recuerda usar una lima diferente de las uñas que están enfermas a las uñas que están sanas para evitar una reinfección una vez hayas limado las uñas o la uña afectada vas a retirar los residuos que se encuentren ahí y luego posterior a eso si aplicas la laca recuerda que hay algunos días donde tú no tienes que aplicar la laca y en esos días puedes aplicar el Big Vaporu se ha demostrado científicamente que el Big Vaporu tiene grandes efectos para eliminar este tipo de infecciones solo te cuesta aplicar una pequeña cantidad en horas de la noche en esa uña afectada y verás que te va a ayudar mucho a mejorar el efecto ahora si hablamos de cada una de estas lacas vamos a ver que son fungicidas de amplio espectro eso quiere decir que pueden eliminar cualquier tipo de hongos ya sean dermatofitos, ya sean las levaduras u otro tipo de hongos entre ellos la primera es la morolfina esa la vas a encontrar en laca al 5% la vas a aplicar dos veces por semana y vas a hacer este tratamiento por lo menos durante 6 meses la ciclopirotsolamina tú la encuentras al 8% y esta inicialmente la vas a aplicar diariamente por una semana pasada la segunda semana la vas a aplicar un día sí y un día no hasta que completes por lo menos un mes en el segundo mes la vas a aplicar dos veces por semana y llegados al tercer mes la vas a aplicar solo una vez por semana hasta que completes por lo menos los 6 meses el tolnaftato vas a aplicarlo dos veces al día y por lo menos durante 4 semanas recuerda que ninguno de estos debes usarlo si estás embarazada, si estás lactando o si al momento de aplicarlo te genera alguna irritación sangrado o aparición de alguna ampolla pero te seré sincero estas lacas van a curar la unicomicosis en el 100% de los casos si la infección se ve así es decir, la uña no está engrosada no está afectada a más del 50% ni tampoco afecta a la matriz ungueal en caso contrario que la uña se vea así en este caso hay que hacer tratamiento combinado es decir, usar las lacas más medicamentos orales esto lo puedes ver en este video donde hablo del tratamiento completo de la onicomicosis y en caso contrario si quieres curar una tiña inguinal que te esté causando problemas puedes ver el siguiente video ok